Eres un rayo de luz, hay amor, dulce palabra cuando estás Acariciándonos la piel, tiene sabor a miel, tiene sabor a sal, tiene sabor a hiel Cuando te vas, cuando extiendes tus alas, cuando vuelas tan alto que, vuelas tan alto que Amor, no te puedo alcanzar Hay amor, hay amor, caminante de mil caminos Hay amor, hay amor, de miradas y de latidos Hay amor que se rompe el alma cuando hablo de ti Que me diste a beber amor, que no puedo vivir sin ti Hay amor, hay amor En esa arena de mar hay amor Frente de escarcha, sombra y sol de mis mañanas Hay amor, frágil como el cristal, fuerte como un ciclón, frío como un puñal En el adiós, cuando emprendes el vuelo Y te elevas tan alto que, vuelas tan alto que Amor, no te puedo alcanzar Hay amor, hay amor, hay amor, caminante de mil caminos Hay amor, hay amor, de miradas y de latidos Hay amor que se rompe el alma cuando hablo de ti Que me diste a beber amor, que no puedo vivir sin ti Hay amor, hay amor, caminante de mil caminos Hay amor, hay amor, de miradas y de latidos Hay amor que se rompe el alma cuando hablo de ti Que me diste a beber amor, que no puedo vivir sin ti Ay, 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 ay